¡Suscríbete al canal! Ya que tu alegría empezaba a llenar mi ser De pronto no dejaba de mirarte Tampoco de pensar en ti Empecé a soñarte y a vivir dentro de mí Algo muy extraño, algo especial Esto es muy loco, le dicen amor Solo una noche fuiste mía Solo una noche me diste calor No sé por qué te perdía Dívalo tú, mi amor Entonces, te pedí amor Tú dijiste pensar en tu proposición Comencé a sentir temor Si estremecí a mi interior Pero dije siempre Esperaré Al ver tus ojos Presentía que era un sí De tus labios hermosos Dependía mi existir De repente la armonía Rodeó la solución Y sus ojitos Y sus ojitos Ese todo, ese todo Me pedía la pasión Solo una noche Solo una noche fuiste mía Solo una noche me diste calor No sé por qué te perdía Dívalo tú, mi amor Un día Un día Fui a verte Sus palabras fueron fuertes Dañaron mi corazón Desde allí no he vuelto a hablarte Muchas veces lo pensé y lo intenté Siento que siempre de amarte Poco a poco moriré Solo una noche Solo una noche fuiste mía Solo una noche me diste calor No sé por qué te perdía Dívalo tú, mi amor Porque Porque No lo sé No lo sé Oh 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 oo Tu no sé ¡No lo sé! ¡Por qué! ¿Por qué? Porque Solo sé ¡Gracias!